¡Se siente! ¡Se siente! ¡Allende está presente! Chile conmemoró el miércoles el 46 aniversario del golpe de estado de 1973 con homenajes al derrocado presidente socialista Salvador Allende y un llamado a la reflexión por parte del gobierno. El presidente Sebastián Piñera ofreció un discurso en el Palacio de la Moneda acompañado de su esposa Cecilia Morel, en el que invitó a la ciudadanía a meditar sobre las causas pero también las consecuencias de lo acontecido el 11 de septiembre de 1973 cuando se dio el alzamiento cívico-militar que dio muerte a Allende e inició la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Sin duda que son muchas, pero quisiera destacar tres de ellas. Primero, el respeto en todo tiempo, lugar y circunstancia de los derechos humanos de todos y cada uno de nuestros compatriotas como una condición esencial para la sana vida de nuestra sociedad y para el alma de nuestro país. Más temprano, representantes del Partido Socialista chileno depositaron ofrendas florales en el monumento a Allende ubicado en la Plaza de la Constitución frente a la Moneda. La iniciativa fue encabezada por la senadora e hija del expresidente Isabel Allende y la diputada Maya Fernández, su nieta. Segundo, desterrar absolutamente la violencia, la demagogia, el populismo, la irresponsabilidad como instrumento del debate o la lucha política. Tercero, valorar y practicar siempre el diálogo, la colaboración, la búsqueda de acuerdos, la amistad cívica y la sana convivencia que nos debemos entre los chilenos porque son elementos fundamentales para la salud de nuestra democracia y para la buena marcha de nuestro país. El Partido Comunista también se plantó con banderas rojas frente a la estatua de Allende para recordar al exgobernante fallecido en el golpe y homenajear a quienes resistieron, murieron y defendieron el proyecto democratizador y revolucionario más importante que ha tenido la izquierda en Chile. La Cámara de Diputados en Valparaíso hizo eco de la conmemoración y realizó un minuto de silencio por las víctimas de la dictadura mientras los parlamentarios de la oposición desplegaron un letrero que rezaba verdad y justicia y levantaron fotos de algunos detenidos desaparecidos. Tres diputados oficialistas declinaron participar en el acto. Como cada año, presentaciones musicales, lanzamientos de libros, visionados y charlas reforzaron la importancia de la memoria, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Según cifras oficiales, en Chile fueron asesinadas más de 3.000 personas, 1.200 aún están desaparecidas y más de 30.000 fueron torturadas. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.